En la primavera de 1946, en Hiroshima, un año y medio después de la explosión de la bomba atómica y a un kilómetro y medio de donde fue el hipocentro de la explosión, un árbol que había sido destruido y estaba seco empezó a brotar de nuevo entre medio de las ruinas de un templo budista. Era un Jinkgo Biloba. Esto llamó la atención de la población de Hiroshima, que lo consideraron objeto de veneración y símbolo de la recuperación y la esperanza. Esto también llamó la atención en la comunidad médica para buscar y estudiar las propiedades curativas del Jinkgo Biloba. Esta es la historia del Jinkgo Biloba, sus beneficios, formas de uso y las precauciones que se deben seguir. El Jinkgo Biloba es un árbol muy antiguo que lo consideran un fósil viviente porque su historia empieza hace más de 250 millones de años en la época del Jurásico, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra. Es un árbol famoso por su resistencia a condiciones ambientales adversas y por su longevidad. Condiciones adversas como cambios geográficos, cambios climáticos y contaminaciones graves, de hecho ha resistido a varias extinciones. Y longevidad porque se considera que hay ejemplares que tienen una antigüedad de más de 2.500 años. Estas características hicieron que a lo largo de millones de años el Jinkgo Biloba sobreviviera a través de las diferentes eras, adaptándose a ambientes muy diferentes y sin apenas cambios hasta nuestros días. Es originario del este y sudeste de China y del sur de Japón. El Jinkgo Biloba se ha cultivado desde la antigua China durante miles de años y se ha usado en la medicina tradicional. A menudo se da a los monjes budistas el crédito de preservar el árbol porque lo han estado plantando en los monasterios sagrados desde al menos el siglo XI. En la medicina tradicional china se han utilizado tanto las hojas como las semillas del Jinkgo Biloba, las hojas en forma de extractos para mejorar la memoria y la circulación sanguínea, y las semillas para una variedad de problemas de salud que van desde el asma hasta problemas urinarios. Aunque el Jinkgo es nativo de China, ahora está distribuido por todo el mundo, se introdujo en Japón y en Corea hace siglos, en donde también se valoraba mucho por sus propiedades medicinales y su significado espiritual. Engelbert Kainfer, un médico botánico y explorador alemán del siglo XVII, es considerado el primer europeo en documentar científicamente el Jinkgo Biloba. Esto fue durante su estancia en Japón en el año 1690, cuando trabajaba para una compañía holandesa de las Indias Orientales. Describió el árbol en detalle en una obra publicada en 1712 y así introdujo el Jinkgo en el conocimiento científico europeo. Después llevó semillas de Jinkgo a Holanda y plantó en el jardín botánico de Utrecht, uno de los primeros Jinkgos de Europa que todavía perdura. En el siglo XVIII el Jinkgo fue llevado a Europa por exploradores y comerciantes y a partir de ahí fue distribuido por todo el mundo. Y hoy en día se aprecia no solo por sus propiedades medicinales, sino también por su valor como árbol ornamental, debido a su belleza y porque es muy resistente a la contaminación urbana. ¿Qué beneficios para la salud tiene la Jinkgo Biloba? Estos beneficios aparecen a partir de unas sustancias como los flavonoides y terpenoides que tienen las hojas. Son efectos antioxidantes que ya hemos dicho que neutralizan los radicales libres y que están relacionados con enfermedades crónicas. Después causa una vasodilatación arterial. Esto quiere decir que mejora la circulación de la sangre que lleva oxígeno y nutrientes a los tejidos. También tiene un efecto venotónico, es decir, que hace que las venas sean más resistentes, más flexibles, que tengan menos permeabilidad, que sean menos frágiles. También tiene un efecto antiinflamatorio, que esto también es beneficioso para prevenir problemas crónicos. También un efecto antiagregante, esto quiere decir que disminuye la probabilidad de que se formen coágulos. Y también un efecto neuroprotector, porque se ha visto que aumenta la capacidad de resistencia a la falta de llegada de oxígeno al cerebro. Todo esto explicará los beneficios y las indicaciones que tiene. ¿Para qué se utiliza el Jinkgo Biloba? Lo podemos deducir en parte por las propiedades que hemos dicho antes. En primer lugar, para mejorar el deterioro de la memoria, de la concentración, es decir, de la capacidad cognitiva que se va produciendo conforme avanza la edad o en demencias leves. Esto es por el efecto antioxidante, pero también neuroprotector y de mejoría de la circulación cerebral. También hay un estudio reciente del año 2024 en el que unos investigadores chinos veían una mejora en las capacidades cognitivas después de haber sufrido ictus en una serie de pacientes comparados con los que no utilizaban un extracto endovenoso de Jinkgo Biloba. Es decir, que una de las indicaciones sería esta. En segundo lugar, para problemas de pesadez en las piernas o sensación de frío en pies o en manos, que esto también está relacionado con problemas de la circulación y al mejorar esta mejorarían estos problemas o estos síntomas. En tercer lugar, se ha utilizado para la claudicación intermitente. Esto significa que hay un problema de obstrucción en las arterias de las piernas y conforme vas caminando tienes que parar por un dolor en los gemelos porque la sangre no llega a lo suficiente. Combinado con otros tratamientos también se utiliza para esto. Después, en problemas de tipo acúfenos o vértigos que están relacionados con problemas de circulación. En este caso, podrían mejorar también esta sintomatología. Los acúfenos son una sensación de zumbidos constantes en los oídos o que pueden ser pitidos. Y los vértigos también de tipo vascular, es decir, por problemas de la circulación. Después también en el síndrome de Reynó, que esto también es un problema vascular, la enfermedad de Reynó hace referencia a un problema de flujo de sangre de forma intermitente que se produce en los dedos, de las manos o de los pies, que se vuelven muy pálidos o incluso azulados. Y esto podría mejorar con la gingko biloba. Otros usos que son más tradicionales son los dolores de cabeza y migrañas. Por ejemplo, en la medicina tradicional china es popular esta indicación. En teorías es porque mejora la circulación cerebral y en algunos casos puede ayudar. También para mejorar síntomas y problemas de tipo respiratorio como el asma o el EPOC, la enfermedad por una obstrucción crónica, porque tendría un efecto antiinflamatorio que ayudaría. También para reducir los síntomas de síndrome premenstrual en mujeres, es decir, sintomatología de dolor abdominal o en el bajo vientre que se da previo a la menstruación. ¿Qué partes de la gingko biloba se utilizan de forma medicinal? Lo que más se utiliza son las hojas, pero en algunas ocasiones también las semillas y menos frecuentemente la corteza. Las hojas son únicas, bifurcadas, en forma de abánico y se utilizan de forma seca, fragmentadas o enteras. Actualmente lo que se suelen utilizar son suplementos que son extractos de estas hojas secas que tienen un contenido estandarizado de flavonoides y terpenoides para que tengan este efecto beneficioso para la salud. Y otra alternativa son los tés o infusiones de gingko biloba para lo que se utilizan las hojas secas y que sería una forma más natural de consumirla y que estarían con una menor concentración de principios activos. También hay cremas y ungüentos de extractos de hoja de gingko para aplicación externa, que se promocionan por sus efectos antioxidantes y circulatorios sobre la piel, pero hay menos investigación sobre este tema. Las semillas o nueces de gingko se han utilizado de forma culinaria o medicinal, de forma culinaria en la cocina asiática por el sabor distintivo que tienen, de forma cocida o asada o mezclada con otros alimentos, de forma medicinal en la medicina tradicional china para problemas respiratorios y problemas urinarios. El problema es que estas semillas tienen gingotoxina que puede provocar efectos tóxicos en el organismo, concretamente lo han relacionado con convulsiones en niños y en personas susceptibles. Por eso habría que ir con precaución. La corteza de gingko no se suele utilizar en la actualidad con objetivos medicinales, aunque hay investigaciones. El interés suele centrarse sobre todo en las hojas y en menor medida en las semillas. Más allá del uso medicinal o culinario en algunas ocasiones, tiene también un uso en jardinería y paisajismo porque son árboles ornamentales que se plantan en parques, en jardines o en avenidas urbanas porque son muy resistentes a la contaminación, pero también porque tienen un aspecto muy bonito, sobre todo en otoño, las hojas cuando aparecen muy vibrantes, amarillas, que tienen un aspecto muy destacado y agradable. ¿Qué cantidad de gingko biloba se utiliza? Aquí habrá que ser prudente y esto lo tendrá que valorar el médico para ver cuál es la situación concreta del paciente y si está indicado o no está indicado y las cantidades que se tienen que utilizar. Normalmente serán entre 120 y 240 miligramos al día repartidos en dos o tres tomas. A veces se llegan en algunas situaciones a 750 miligramos al día y esto es de extracto seco en forma de polvo de hojas de gingko biloba. ¿Qué efectos secundarios o adversos puede tener la gingko biloba? Puede haber alguna reacción alérgica, que es rara, pero podría ocurrir. Puede haber problemas gastrointestinales, hay personas que se quejan de náuseas, dolor abdominal o incluso diarrea. Después hay algunas personas que se quejan de mareos, de dolor de cabeza o incluso de palpitaciones. Después ya sería muy raro, pero podría ocurrir que hubiera algún problema de sangrado en personas que lo están tomando con anticoagulantes o antiagregantes. Y después también el problema que hemos comentado antes de las convulsiones, sobre todo con las semillas, en personas que están predispuestas, es decir, personas que tienen antecedentes de epilepsia, o también en personas que consumen grandes cantidades de gingko biloba. ¿Qué contradicaciones tiene la gingko biloba? En primer lugar, si tienes una alergia, en este caso no podrás tomarlo. En segundo lugar, en caso de embarazo y lactancia, tampoco se recomienda. En tercer lugar, si tienes trastornos en la coagulación o enfermedades que te predisponen a sangrar, porque hemos dicho que tenía un efecto antiagregante y podría aumentar este riesgo de sangrado. También, en cuarto lugar, habría que eliminar la gingko biloba tres o cuatro días antes de una intervención quirúrgica, sobre todo si es cirugía mayor, para evitar una mayor predisposición al sangrado. Y después, en niños, habría que ir con mucha precaución porque los estudios se centran en adultos. Y hay que ir con precaución, sobre todo con las semillas, porque hemos dicho que tenían unas sustancias que podían predisponer a las convulsiones. ¿Qué interacciones medicamentosas puede tener la gingko biloba? En primer lugar, con los anticoagulantes y antiagregantes, anticoagulantes como la cianocumarol, la warfarina o antiagregantes como la aspirina. Habría que ser prudente y llevar un control médico porque se pueden potenciar los efectos de aumento de riesgo de sangrado. En segundo lugar, hay que ir con cuidado con los anticonvulsivantes, porque podría disminuir el efecto de estos y aumentar el riesgo de que haya un brote epiléptico, o convulsiones. Y en tercer lugar, con los antidepresivos en general, porque podría haber interacciones y también aumentar los riesgos de efectos indeseables. La gingko biloba es un árbol fascinante, con unas hojas que tienen unas propiedades medicinales muy interesantes, pero que hay que hacer un uso responsable para evitar problemas. Te dejo aquí otros vídeos sobre temas de salud que según te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.